Te damos la bienvenida a Soltera Codiciada en el video de hoy estaremos hablando sobre Cosas que solo hace por ti una mujer muy enamorada Queremos presentarte 5 cosas que solo hace una mujer muy enamorada Así que si estás recibiendo esto en tu relación puedes sentirte afortunado Si hace todo esto, es una mujer muy enamorada para ti Antes de comenzar asegúrate en suscribirte a este canal para más videos 1. La percibes plena cuando están juntos Es feliz a tu lado y no tienes dudas 2. Jamás menciona al que se separen Una mujer enamorada enamorado lo tiene claro Quiere estar contigo y separarse no es opción 3. Le importa tu alegría y tu paz Por lo tanto, procura tu bienestar y a pesar de sus errores o discusiones Intenta hacer lo que esté en sus manos para que tú estés bien 4. Te desea Te sientes apreciado, amado, deseado, sabes que le inspiras y que le gustas mucho No desaprovecha la oportunidad de tenerte piel con piel 5. Te da tu espacio Quiere tu felicidad así que te dará tu espacio para que sigas realizándote como persona más allá de su relación de pareja No buscará limitarte, sino acompañarte en tu crecimiento Esto es lo que define a una mujer enamorada, valórala Hasta aquí el video de hoy asegúrate en suscribirte a este canal para más videos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!